Camilo Fidel Pinzón González, el hombre acusado de la desaparición y final de la vida de Jéssica Elena Lacerna, nieta del fundador de la Universidad de los Andes, acepta ante las cámaras de testigo directo que movió el cuerpo y presenció la incineración de la joven. Nuestro periodista Alexander Oyola tiene la historia. Una silla vacía en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, daba espera al interno. Temíamos que Camilo Fidel Pinzón se hubiera arrepentido de dar la entrevista. Finalmente aparece y empezamos. ¿Usted era un vividor? No. ¿Usted es un fin? No. ¿Usted tiene un problema mental? No. ¿Usted está mintiendo? No. ¿Yo estoy usando mi defensa técnica? Camilo, ¿usted mueve la hizoica de un cuerpo de esa joven que posteriormente fue hijaada? Yo le acepto aquí, en cámara, ante Colombia, de que movía el cuerpo, ¿sí? ¿Pero qué mierda esa niña o esa mierda por un interés económico? Eso es falso, de toda falsedad. Camilo Pinzón, el reparador de televisores e hijo de un ilustra botas, quien fue sentenciado a 46 años de prisión, luego de ser acusado de la desaparición forzosa de su hijastra Jessica. Rompe silencio, después de estar tres meses en la cárcel. La señorita Jessica Elena Lacerna Jaramillo jamás era menor de edad. El número de cédula de ella exactamente es 1070. La señorita Lacerna falleció el 15 de noviembre del año 2016. Camilo dice que tenía una relación marital con María Liliana Lacerna, hija del fallecido fundador de la Universidad de los Andes. Ella llega a un sitio en la ciudad de Ibagué, ahí entre la carrera 4ª y 5ª calle 17, por el arreglo de un televisor. El acusado asegura que le siguió haciendo trabajos de reparación de sonido en la finca en Ibagué hasta que terminan juntos en una relación sentimental. Desde tanto tiempo de trabajo ella me propone que seamos marido y mujer, que nos vamos a vivir juntos. Nosotros viajábamos mucho a Medellín, a Cartagena, como esposos, claro. La familia Lacerna no estaba muy agradada de la relación con el hijo de un embolador, por lo que firmaron algo protocolario para desestimar el interés económico. Después del fallecimiento de Elena Lacerna, o sea su hija, ella cambió las cosas. Y yo le hago unas capitulaciones de bienes. Camilo sin derecho a los bienes de María Liliana, pero lo veían a él en lujosos carros y viajando. Yo dependía de ella, es que yo le di mis mejores años, yo tenía 30 años. ¿Y ella cuándo? 50. Una persona de mundo, por favor, que venga a decir, ahora es que yo no lo conozco. Bajo una presión, ¿qué? Por salvar su responsabilidad. Y Camilo se convirtió en el que tenía la responsabilidad de los tratamientos de Jessica contra el autismo. Él contaba con dos colaboradores más. La niña estaba en Dorne. En Mosquera, Cundinamarca. Sue estaba en Dorne. Yo mantenía estudiando y estuve en Sudamérica. Mientras tanto la mamá estaba en Dorne. Ella ya en Sesquilé, Cundinamarca. La joven permanecía sola con las empleadas. Ahora estamos en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, justo en el Hospital María Auxiliadora, donde aparece el acta de defunción de la joven Jessica Elena. Y el 16 de noviembre de 2016 fue donde reclamó el cuerpo Camilo Pinzón para posteriormente llevarlo al municipio de Sesquilé. Yo le estoy diciendo a Colombia que cuando ella falleció, yo no estoy en Mosquera, Cundinamarca, yo estoy en Cartagena, Bolívar. Acepto aquí, sí estaba con un amigo. Qué hombre no ha sido infiel, pero eso no tiene nada que ver de planear un hombre. Aquí comienza el desenlace de esta historia contada por el acusado. Yo le estoy diciendo a Colombia que recibí un giro de parte de María Liliana Lacerda por 280 mil para el plan retorno porque ella ya había reportado a su hija. Una joven fallecida por efectos de su enfermedad, llevada desde Mosquera a Sesquilé, pero no para dar sagrada sepultura según Camilo. A ella le hago entrega y vio el cuerpo de su hija esperando que ella hiciera lo pertinente por su cuestión religiosa hindú que vuelvo. En esta declaración involucra al mayordomo de la finca, quien supuestamente retira cenizas del hermano de la señora Liliana. Jorge Fonseca abre un hueco donde estaban los restos de Juan Mario Lacerda. En el expediente está. La señora María Liliana Lacerda recoge los restos de su hija junto a los restos del señor Juan Mario Lacerda y lo lanza a donde al río Bogotá. Ella escribió unos correos electrónicos. Supuestamente que está en una clínica evadiendo ¿qué? La justicia. O sea que el único condenado soy yo. Hay cosas que no empiezan a cuadrar aquí, en la versión de Camilo, como el desinterés por el dinero. Yo a ella sí le dije, oye Lili, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo estoy muy preocupado porque su familia me ha perseguido. ¿Por qué no me ayudas? Yo me consigo un apartamento para sacarle el usufructo entre Cajicá y Chía y me compro una moto, una BMW. Para que no tengan nada que ver con sus propiedades. Gracias a Dios de que ya no me dio nada. Buscamos a la anterior esposa de Camilo Fidel Pinzón, quien a través de esta llamada nos ayuda a aclarar su historia pasional y posiblemente de intereses creados. Ella me dijo, cuando me dijo una vez, yo le voy a dar lo que usted no le puede dar. Obviamente yo no soy, no era de una familia prestante de dinero, no. Yo no sé, es que yo tocan, yo le he dicho brujería, la verdad. Es que eran 10 años de matrimonio y un hijo que hoy es adulto, pero no perdona a su padre. Hoy en día llora y dice, mi hijo, mi hijo lo perdí. David Camilito me dice, mami, no quiero saber de ese señor, me he hecho que armar con los amigos, con la gente. No, hijo, es tu papá, es tu papá y de punto en la intención no puede estar, caer así, fallar. 16,790 días le esperan a Camilo en la cárcel. Más que la pena impuesta en los Estados Unidos, alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo. Y a Camilo, todo por un posible interés de estatus social efímero. Yo tengo 47 años. No, ya es algo que no hay nunca aún. ¡Gracias!